Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan dos, dos, tres, dos, dos ¿Esto se lo va a ayudar o no? nosterninía sí no! sí no! sí 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 Con sombrero bien portado En tres vuelas y caballos A Juan y Corro y Cernan En tres vuelas y caballos Un saludo cordial para ustedes Grandes amigos de muchos años Un saludo Con sombrero bien portado En tres vuelas y caballos A Juan y Corro y Cernan En tres vuelas y caballos La música del privilegio Con tambor de clarinete En tres vuelas y caballos 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 Acá de Ricardo Martínez Hasta elegido primero de mayo En tres vuelas y caballos En tres vuelas y caballos En tres vuelas y caballos Salud Salud para Felipe Franco Que está viendo la transmisión en grubo En honor a Ricardo Martínez Sus quince años Festejando sus quince años Con la música del privilegio Y en tres vuelas y caballos Y en tres vuelas y caballos Agradeciendo a los diferentes cuadras Que nos acompañan en esa bonita tarde En esa cabalgata En honor a Ricardo Martínez Campos Sus quince años Sus quince años Y en tres vuelas y caballos 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 Y en tres vuelas y caballos ¡Aquí vals y caballos! ¡Vamos! Dice Oscar Martínez que te están esperando ya en el festín Que el asado está bien jugoso ¡Ándale viejo! Y así le pede el viejo de la tambora ¡Ándale regalo! ¡Que sea bonito ese tambor! Este habla bonito de esa tambora y saludando por ahí a las diferentes escuelas que nos acompañan a las diferentes escuelas que nos acompañan esa bonita tarde en esa caballota en honor a Ricardo Martínez hasta el viejo y en la torreón y en la torreón Ros Energy te manda saludos Ricardo Martínez Luis Quiroz Miriam Guardiola hasta el ejido de Santa Cruz el licenciado Natanael te manda felicitar de Fortaleza Norteña que se venga andale bonito es lo que quería Ricardo Martínez y en la torreón 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 seguro que sí Se está contando la transición, la paga Hay disfrutas que estamos haciendo como familia Para que vaya ahora La caballante de Ricardo Las hijotas de Trinco De nada más, aquí van los compaditos De nada más De nada más De nada más Y apresa mi vida mía De nada más De gusto menos que gusto De gusto me está gustando Recordar de gusto a gusto Sin gusto me estoy quedando ¡Gracias! 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 y llegan los pendientes y llegan los pendientes la perra rellosa estamos con el pendiente y llega la pijota del privilegio seguro que si van a leer quiere echarle gasolina a la traya van a leer a esa cabalgata en honor a Ricardo Martínez cumpliendo sus 15 años y en la música la picota del conjunto privilegio desde Villagranto, Maulipas la picota del grupo privilegio picota privilegio seguro que si andale esta cabalgata de mamá Ricardo Martínez se está cumpliendo 15 años de la onda norte ahí Martínez tenías que hacer y a bailar al caballero y a bailar al caballero siempre y a bailar al caballero siempre la música del conjunto privilegio la música del conjunto privilegio anticota y a bailar al caballero siempre a bailar al caballero siempre tiduranda de mamá como perfectos ¡Gracias! 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 ¿Qué viene cansado? ¡No sé si es caballo él! ¡Andale! ¡Desejando a los 15 años de Ricardo Martínez! ¡Inés a caballota! ¡Y el toro! ¡Dírenlo! ¡El famoso toro! y el conjunto privilegio desde el de Granda Maulipas baila la bonito Martínez baila la bonito y la mano Ricardo Martínez 15 años 15 años tenía Ricardo Martínez suelta el poni suelta el poni baila la bonito y baila la bonito y baila la bonito y baila la bonito y baila la bonito ahora sí donde va a ser bailongo acabamos para acá aquí ya llegamos donde va a ser el bailongo bien nada más muchos años de Ricardo bien los papás bien nada más aquí está Ricardo se metió adentro digamos donde va a ser el bailongo señores aquí está toda la gente aquí está la picota privilegio de San Carlos ahí perdónen las transmisiones pero se cortaba pero se cortaba porque estaba un poco sacado y se calentaba y se calentaba y se calentaba pero aquí estábamos mira nada más lavando para la página de escuelas y caballos agradeciendo a la familia por traer las cámaras a nombre de Juan Rogelio a corta para la ch green aquí estoy ahí i ahora a a a la me 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 y ¡Viva el privilegio, chingados! ¡Viva el privilegio, chingados! ¡Viva el privilegio, chingados! ¡Viva el autonomy, chingados! ¡Viva el privilegio, chingados! ¡Viva el privilegio! ¡Viva el privilegio, chingados! Bueno, miren la raza, aquí ya llegamos, ahora sí lo que viene siendo, el Salón Santa Cecilia, aquí donde van a ser los 15 años de Rodrigo, por ahí ya se está preparando el grupo de la raza, por acá está la gente que hizo la comida, miren nada más acá están repartiendo la rica comida, ahora sí, lo que viene siendo, fideo, arroz asado y picadillo y la barbacoa, aquí no puede faltar, y por allá hay aguas frescas, ¿Ustedes qué viene diciendo del festejado, oiga? ¿Qué viene diciendo de Rodrigo? ¿Qué viene diciendo del festejado? Amigo, unas palabras que le quiere decir a su amigo, oiga. Ah, que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien, que la pasen bien. Ah, miren nada más, que ya no tome mucho. Anderle, miren que Dios lo bendiga por acá, las palabras, y por acá, ¿Ustedes qué viene diciendo del festejado, oiga? Unas palabras que le quieran decir a su amigo. Anderle, miren nada más, que se la pase bien. Y por acá, la que está sirviendo, anda para todos lados, viendo para todos lados, son las palabras, oiga, ¿qué le quiere decir? Baby, miren nada más, por acá ya está sirviendo la comida, ahora sí, miren nada más. ¿Ya listas para el bailón con más de rato? Anderle, sí, pues la veo que anda sirviendo bien rápido, o sea, aquí se quiere sentar a bailar. Anderle, miren nada más, y por acá hay aguas frescas, porque hace una calor, oiga, que hijo es, miren nada más. Las agüitas frescas por acá, también sirviéndose la gente. Miren nada más, y por acá, miren nada más, aquí, comiendo. Oiga, a ustedes los viven en la misa, ¿qué viene diciendo de Rodrigo? Anderle, pues son las palabras que le quiera decir, oiga. Unas palabras que le quiera decir. Anderle, miren nada más, y por acá hay unas palabras que le quiera dedicar al festejado. Las agarre y comiendo. Anderle, pues hay más adelantito, miren nada más. Por acá hay más gente. Más gente comiendo, miren nada más. ¿Ustedes qué vienen diciendo del festejado, oiga? ¿Qué vienen diciendo del festejado? Ahora somos de nuevo, nosotros tenemos un grupo de magisterial. Anderle, miren nada más, pues números, contrataciones, dónde pueden marcar, la receta que nos está viendo, que son bastantitos. No, no, más que tener un número de magisterial, ¿dónde te encuentran? Anderle, miren nada más, a ver, así los encuentran en Facebook. Miren nada más, para contrataciones o cualquier duda. Ay, mero, ahorita van a escuchar cómo tocan, cómo suenan, miren nada más. ¿Puedo tomar una foto? Sí. Y aquí seguimos, miren nada más. Aquí sigue la receta comiendo. ¿Ustedes qué vienen diciendo del festejado, oiga? Amiga. Amiga, son las palabras que le quieran decir. ¿Qué vienen diciendo del festejado? 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 Ándele. ¿Y listas para el bailón, oiga? Porque se vienen bastantes agrupaciones muy buenas. ¿Qué vienen bailadores? Ándele, miren nada más. Ahorita sale, no se preocupe. Miren nada más, y por aquí está el grupo La Raza. ¿Es el grupo La Raza, bacana? Ándele, miren nada más. Pues algo que le quieran decir al festejado. Gracias por la invitación, por haberlos traído. Muchas felicidades. Muchas felicidades a Ricardo. Que se la pasa bien bonito. Que se la pasa bien contenta. Que se la pasa bien contenta. Que se la pasa bien contenta. ¿Cómo los encuentran en Facebook? Para que los quieran contratar. Cualquier cosa. Estamos a la orden del grupo La Raza. Que quiere ver profesional. Pues ahí quedó. Ahí se van a echar un plato de asado. Ahora sí que... A lo que se vino. Saludos a todos los cabalgantes. Que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz. ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!